hola 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 como están les saluda lobito salvadoreño bueno pues nuevamente estamos acá en la capital san salvador esto es el ambiente que se está viviendo verdad a vísperas de navidad es un 7 de diciembre del 2023 y como pueden ver estamos acá justamente en la esquina del mercado hula hula pueden ver el el movimiento de tráfico todo lo que se vive acá en san salvador verdad nosotros hemos venido acá en familia a hacer prácticamente esto sería la última compra del año verdad no les estoy diciendo que va a ser la última vez que voy a venir a san salvador espero venir ahí antes del 24 o después del 24 pero va a ser a divertirse a ver los arbolitos ahí por el centro histórico catedral y todo eso pero yo digo de compras porque eso lo que andamos haciendo en familia comprando comprando los estrenos comprando algunas cosas que hacen falta para el hogar para los negocios entonces aquí andamos bien ahorita ya van a ser las 12 del mediodía y me dirijo a buscar el almuerzo y que vamos a comer vamos a comer una pizza para aquellos pues que que conocen san salvador se recordarán que estas calles pues estaban llenos de pues personas que vendían acá en las calles afuera verdad pero miren hoy el cambio ha dado bastante un giro de 380 grados también andamos caminando por el gran san salvador yo sé que a muchos les va a dar nostalgia verdad ver este vídeo se van a recordar en aquella época que venían con sus padres sus su novia su novio estamos llegando acá a la esquina de la despensa familiar estamos llegando acá a la esquina de la despensa familiar y ahí está la pizza hut es donde venimos a comprarla vamos a pasarlos aquí verdad ahí está miren la pizza hut vamos a la pregnant pizza hut vamos a ver qué promociones tienen hoy vamos a entrar a la pizza hut vamos a ver qué promociones y vamos a comprar verdad así es que aquí estábamos esta es la entrada de la pizza hat vamos a entrar y cuando ya salgamos con la pizza vamos a volver a grabar a continuar el vídeo verdad así es que los veo en otro ratito bueno bueno continuamos el vídeo ya salimos de la pizza hat aquí la llevamos ahorita los dirigimos hacia el parqueo donde la vamos a comer vamos a tomar la misma dirección porque si me voy por otro lado me pierdo porque quiero ver o no era para abajo miren ya es lo que les digo yo que ya iba agarrando para el lado de arriba oh miren aquí está el pollo campero ya iba a agarrar para arriba y no es para allá ya estaba extasiado cuando salí del lugar este de la pizzería y es para este lado menos y aquí vamos la pizza viene súper calientita es una pizza cuatro estaciones con un valor simbólico de 18 dólares así es que por si alguien se pregunta verdad que vale la pizza vale 18 dólares es la cuatro estación pues se puede decir que es una de las más grandes citas que hay verdad yo no sé si vaya aguantar con la mano yo creo que voy a cortar el vídeo por qué no 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 es este lado deja el otro lo que puedo hacer también ya ya sella ideé y se me ocurrió una idea que tal vez me funciona solo que necesito encontrar un lugar donde poner la pizza para luego colocarme la cámara no más que ese pedacito del vídeo se va a ver un poco movido cosa que porque voy a llevar la cámara puesta así en la camisa verdad ya van a ver ya van a ver por ahí solo necesito encontrar un como un murito donde poner la pizza y ya lo encontré miren por aquí lo encontré la vamos a colocar acá arriba mientras me coloco la cámara miren ahí vamos a ponerla ahí va hoy sí hoy sí vamos con la pizza vamos hoy sí como les digo lo siento mucho que se va a ver el vídeo un poco movido pero no tengo otra opción porque llevo la pizza con las dos manos miren espero como les digo les gusta el vídeo aquí vamos pasando por el mercado sagrado corazón de jesús también no sé si se alcanza a ver ahorita ahí está la iglesia el calvario verdad todo este sector lo limpiaron miren cómo se puede caminar libremente por estas calles ya vamos a llegar al parqueo donde vamos a comer alguien se podrá preguntar también verdad ahí viendo el vídeo decir y por qué no comieron en la pizza adentro porque resulta que es más caro señores eso para qué vamos a negar verdad para qué vamos a a tapar el sol con un dedo les digo que esta pizza me cuesta 18 dólares miren qué grande es pero al irse a sentar con la familia ahí mínimo los estaría saliendo como 40 50 dólares si me entienden entonces por eso es que uno opta por eso verdad por ah comer oh miren miren qué bonito que de este parque más tarde tal vez les vengo a grabar qué bonito quedó el parque miren toda esta zona estaba que no se podía caminar miren ah pues les seguía comentando de que pues así lo sale más cómodo verdad y eso pues no hay que negarlo o sea uno tiene que ser sincero y no andar apantallando nada verdad si vamos a comer en el parqueo en el carro ahí van a ver ustedes cuando estemos comiendo verdad porque les quiero comentar de que esta esta salida acá a san salvador no es salida de paseo o algo así verdad que a disfrutar no son salidas de para compras bueno vamos a ir aquí por la orilla porque hay mucho tráfico verdad ahí en la calle ya casi llegamos al parqueo ahí está esperándolo mi mamá mi hermana mi papá y Adonai en esta ocasión para los que me siguen en los videos verdad esta ocasión no anda Bessy con nosotros porque ella está trabajando voy a hacer un video especial hablando de Bessy para que sepan pues que ella ya está trabajando y ya en muchos videos este video no va a aparecer donde andemos verdad porque por motivos de trabajo entonces llegamos acá miren al parqueo les voy a cortar para luego eh continuar el video ahí está miren el parqueo ya tocaste el teléfono pues bueno aquí estamos miren la pizza la que les decía yo la de cuatro estaciones esta es la que no de esta de piña si de piña o de carne de piña de piña esta es la que les decía yo la que fui a comprar ahí a la pizzería de cuatro estaciones cuesta 18 dólares para todos aquellos que se van a preguntar cuánto vale eso cuesta así es que aquí estamos miren este es un parque donde está la Mayula ahí está mi hermana, mi mamá, Adonai mira está un banquito de Adonai y así es como venimos acá a San Salvador allá está el Mercedes miren por allá se alcanza a ver y ahí están sirviendo la soda en el parque de Mayula así es que buen provecho a todos buen provecho bueno nos vemos hasta el próximo video bueno pues continuamos el video ya es el último video que vamos a hacer estamos acá como vieron estábamos comiendo la pizza en el parque acá donde está Mayulita estamos a un costado del zoológico o ex zoológico nacional de El Salvador aquí está la pizza ya que ya se terminó y como refrigerio miren están comiendo la rica mangoniada ahí está miren esa es la rica mangoniada lleva de todo lleva chile salsa salsa negra Adonai se está comiendo un chocobanano miren mi mamá también ahí eso es el refrigerio unos dos dólares que bueno que bueno bueno miren como están disfrutando ellos no 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 ellos están disfrutando la mangoniada como quieren y los chocobananos y los chocobananos limpiate la boquita no este es el toque con todo papá pero ya ha frizado y la gente lo hace después que porque esa ya va dentro no creo porque es mía ajá bueno pues me despido ya hoy sí con estas imágenes miren hasta los pollitos tenemos acá miren no ya no le des por el desorden de cosas así de limón y con lo dulce ahí va a parecer del colon ya no querés eso no pero que lo comas bueno me despido despidanse bye bye mamá jajajaja bye bye hasta la distancia bueno nos vemos